Se nos está yendo el programa, pero vienen a hacer un final musical la gente de Ilógica, Ariel Lynch y la banda. Ustedes se presentan, Ari. Buenas noches, bueno, acá Ariel Mitch en guitarra y voz. Juan Cohen en bajo y Jorge Miral y la batería. Presentación musical. Vamos a ver un tema, es un tema nuevo, lo estamos estrenando acá. Va a estar en el próximo disco que se llama Ciega Realidad, y dice así. Ciega Realidad Ciega Realidad Y tal vez dejes de pensar en mí Ciega Realidad 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 No se está yendo a mí Porque también no se está Quiero ver la realidad Quisiera ver mi realidad sin duda Gracias Es una siedad en realidad ¿De quién es el tema, Ari? Es un tema nuestro, de Ilógica Lo hemos puesto así por los tres Nosotros componemos la música La letra siempre juntos ¿Cómo surgió Ilógica? Y salió así De un ensayo que hicimos Nos juntamos los tres un día Y sonó Ya en el primer ensayo empezó a sonar así Empezamos ya con canciones Que son las que están en el primer disco Y fueron saliendo Hace nueve años, ¿no? Más o menos ¿Dónde los pueden ustedes escuchar la gente que quiera? ¿Dónde los pueden seguir? Estamos en Spotify, está nuestro primer disco Ya subido Mancam también lo pueden descargar si quieren En cualquier formato que quieran YouTube también Video, video oficial Y bueno, tenemos también, estamos en Instagram Ilógica.oficial Y en Facebook también Ilógica Y Ariel también estás tocando Te podemos ver en el subte Son los cantantes callejero Yo a veces sí Me olvidé tocar en los subtes hace poco Hacia rato que no iba Y ahí estoy de vuelta Pero sin horario fijo Y sin lugar fijo Donde pinta ¿Donde pinta y en qué línea estás? Y a veces en la B La B o en la D No sé Depende del día Buenísimo ¿Con qué nos vas a sorprender? Hay un segundo y un tercer tiempo Me dijeron, ¿no? Y ahora tenemos Este es otro tema nuevo Va a estar en el próximo disco Que se llama Elevante Seguimos estrenando En el próximo disco Inexplicables Son los sentimientos Cuando se trata De una bella mujer Que arrancó de mí Los mejor recuerdos Para quedarse eternamente En mi piel Esta noche bailarás Junto al fuego En un ritual de placer A orillas de tu cuerpo Quiero amanecer Para mirarte Para tocarte Elévame otra vez Elévame otra vez Con el chas en tu cuerpo Voy a amanecer Para mirarte Para tocarte Elévame otra vez Elévame otra vez Fue lo que más Todo el sufrir Si nos lastima el tiempo Lo aceptaré Esta noche bailarás Junto al fuego En un ritual de placer Orillas de tu cuerpo Orillas de tu cuerpo Quiero amanecer Para tocar Para tocar Para tocar Elevame otra vez Elevame otra vez Elevame otra vez ¡Ahora! ¡Ahora! Espectacular, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Eso no, élévame, ilógica. Sí, muy bueno, chicos, la verdad. Quería preguntarles, ¿cuáles son sus influencias musicales? Y la otra sería, ¿a dónde van a tocar? ¿Cuáles son los planes a futuro que tienen en estas segundos? Son planes muy variadas. Y cada uno con un estilo también, pero a la vez se congenian todas. Internacional, ¿qué movimiento? Pilar, Alice in Chain, creo que sería de la banda. Grunge. Sí, Grunge, siempre. Megadeth, puede ser, de todo un poco. Claro, cada uno, por ejemplo, escucha Sissi Top. Ajá, bien. Linda banda. Sí. Suicide Altennisis. Ajá. A mí me gusta Maiden. ¿Qué viene ahora? Aerosmith también, no sé. Bien. Metallica. Y... Primus, la bandera, todo eso. La bandera, la fui a ver, embarazada. En serio. Wow. Y a futuro, los shows. Y a futuro, no estamos haciendo mucho show, cortamos un poco por el tema del nuevo disco. La idea es terminar el disco pronto y después sí salir. Teníamos varias fechas y las bajamos por el tema de presentar lo nuevo, obvio. Y la última, el sello que es independiente o tienen algún lugar. Hasta ahora es independiente, sí. Sí, siempre independiente. Bien, buenísimo. ¿Tenemos un tercer tema de regalo? ¿Cómo no? Sí. A ver. Sí. Ahí va. Este tema se llama El Astro, también va a estar en el nuevo disco. Dice así. Sin el astro que no resistirás. La energía es algo natural. Por la oscuridad no podrás viajar. Tan oscura es que te guía mal. Hay un sol, vuelvo a ver. Y la fuerza empieza a crecer. Y la fuerza empieza a crecer. Y más caminos pa' recorrer. Sin el astro que no resistirás. La energía es algo natural. Por la oscuridad no podrás viajar. Tan oscura es que te guía mal. Hay un sol, vuelvo a ver. Y la fuerza empieza a crecer. Hay mucho a ver. Hay nuevas maniagas y más caminos pa' recorrer. Hay mucho a ver. Hay mucho a ver. Hay mucho a ver. Hay mucho a ver. Y la fuerza empieza a crecer. Hay mucho a ver. 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 ¿Qué podemos pedir la última, una de las canciones conocidas que cantaste en el subte? ¿Un cover? Un cover, uno para dedicar a las chicas, a las chicas, a los chicos, a todos ellos. Pero antes, antes, antes preguntarte por qué elegiste ese tema. Porque de todos los que toco hace años es el que me parece que es el más universal, el que más le gusta a la gente, de todas las edades, distintas clases y todo, y es el que veo que más pega. Y bueno, aparte me gusta. Podría haber sido cualquier otro, pero bueno, es un cover metálico. Y bueno, aparte me gusta. 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 ¡Gracias! 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 Las redes sociales, exacto Ahí se van a enterar Cualquier cosa que hagamos por ahí Puede salir alguna fecha Así que lo he visto Puede pintar Puede pintar, sí Nunca se sabe Sí, mil gracias por la generosidad Por estos cuatro hermosos temas Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias equipo Nos volvemos a ver El miércoles próximo A las 20 Martes próximo 20 horas Muchas gracias a todos